Descarto categóricamente cualquier ilícito, cualquiera. Esta es una cuestión que se ha inflado y se ha exagerado. Esta es la primera vez en los casi dos meses desde que se cerró el negocio de Machalí que uno de los nombrados como parte de la operación asegura públicamente que no hubo ilegalidad. Supuestamente el exalcalde y en su calidad de abogado Mario Barrientos habría hecho gestiones para que la empresa de la cual es socia de la nora de la presidenta Bachelet concretara el millonario negocio. Una cosa política. Es un negocio como se hace todos los días. No sé qué tiene novedoso. Que haya una persona emparentada con la presidenta de la república. Hace todo el escándalo. Tras declarar por dos horas y media ante la fiscalía, descartó ser empleado de cabal. Sin embargo, al ser consultado por el vínculo con la misma... No he trabajado para cabal jamás. ¿Esto fue donde el representante de la empresa Circa les habló de cabal, al menos les propuso el negocio? No puedo conversar esas cosas. Barrientos se refirió a Hugo Silva, el comprador de los terrenos, como un buen hombre y amigo y le restó dramatismo a la instancia. Ambiente que no se replicó en el mundo político después de que se dieran a conocer cuatro correos electrónicos a los que CNN Chile tuvo acceso y en los que Andrés Levín, abogado que prestó servicios a cabal, le habría indicado a Sergio Bustos, gestionador externo del negocio, hablar de la señora para conseguir la reunión con Andrónico Luxich en el Banco de Chile. Correos por lo que diputados de ERN y querellantes en una de las aristas solicitaron nuevas diligencias. Demuestra que al menos los trabajadores de cabal de la empresa, la nueva presidenta Bachelet, fanfarroneaban con el nombre de la mamá de uno de los gerentes y de la nuera. Ahí perfectamente podría constituirse un delito de tráfico de influencias. El correo que le entrega el señor Arrepol al señor Bustos dice lo siguiente Tranquilo, mami llamó al Andrónico y quedaron de juntarse mañana. Vamos a pedirle como querellantes que la fiscalía investigue su veracidad. Tienen que verificarse si estos correos electrónicos que se han conocido tienen fundamento, dan origen a alguna situación irregular que tenga que investigarse con mayor profundidad y ser resuelta por un tribunal de justicia. No nos corresponde a nosotros hoy día, estando en el ámbito de una investigación, estar haciendo comentarios o opinología. Mientras que al ser consultado por la prensa, el vocero de gobierno. El contenido de estos mails no es efectivo, es falso, y por lo demás los propios representantes de la empresa han señalado que jamás se ha invocado el nombre de tercero para esta supuesta reunión. Caso judicial en el que varias de sus aristas ya se acumulan declaraciones, mientras que el próximo lunes Sergio Bustos y Cabal deberán presentar todas sus pruebas y testigos en la arista laboral. Cinthia Rubio, CNN Chile.